Carnaval ¡Un saludito! Para mi papá, Pablo Condore, Azul Dacolque, a mi señora, Vilma Canabiri. ¡Un saludo mundial para mis hermanos Torribio, Emilio, Carmelo, Gregorio, Guayurico y hermanitos! ¡Un saludo mundial para mis hermanos Torribio, Emilio! ¡Un saludo mundial para mis hermanos Torribio, Emilio, Carmelo, Guayurico y hermanos Torribio. ¡Un saludo mundial para mis hermanos Torribio, Emilio, Sr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!